Exclusiva Dolores de Carga y Juan Cargamasa Señora Dolores de Carga y don Juan Cargamasa, bienvenidos a esta mesa ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué? Bueno, ustedes fueron multados por llevar carga sobredimensionada en el sistema de transporte de los bogotanos Cuéntenos qué pasó con eso Me tocó pagar una multa de casi 620 mil pesos Plata que debería haber pagado este tipo Por culpa de él me fui de la casa con mis cositas ¿Culpa mía? Aquí la víctima soy yo La estuve buscando para pagar la multa de casi 620 mil pesos Y no apareció, también porque la extrañaba un poquito ¿Son conscientes de que sus problemas personales afectaron a los ciudadanos y por eso fueron multados? Claro señor periodista, son errores que se cometen y no se vuelven a repetir Errores como haberme juntado con este tipo Yo le voy a decir una de las cosas señor periodista Me tocó pagar la multa, el camión del trasteo y aparte esta señora no se da cuenta de que la extraña Yo con usted no vuelvo, esto ha sido un aprendizaje para mí He aprendido a ser mejor persona Intento no incomodar a los demás Pago mi pasaje, cuidemos el sistema, es de todos Demos de cariño, menos a usted Dolores, yo ya descargué la transmida para que cuadremos nuestros viajes Bueno, al parecer aquí quedó un corazón roto Pero dos ciudadanos aprendieron y nos enseñaron Que el sistema de transporte de Bogotá es de todos y debemos cuidarlo Dolores, no se vaya ¿La platica qué? ¿Me va a ayudar con eso? Deja tu ex exceso de carga La carga que llevas hace la diferencia Piensa en los demás Piensa en los demás Piensa en los demás Piensa en los demás